Hoy tuve la suerte de avistar una motacilla flava en el Parc Fluvial Besos tramo de San Adrià de Besos. Esta hermosa ave es un visitante habitual de la zona durante la temporada de primavera y verano, pero hoy ha sido la primera que he visto este año. La motacilla flava es conocida por su hermoso color amarillo intenso en su parte ventral, que contrasta con su dorso marrón oscuro. Además, su cabeza gris y su ceja blanca muy marcada la hacen fácilmente distinguible de otras especies de aves. Es posible que el individuo que he avistado sea un macho, ya que su color amarillo es especialmente brillante. En cambio, las hembras suelen tener un color amarillo más apagado y menos intenso. La motacilla flava suele caminar entre los guijarros del río en busca de alimento. Ver a estas hermosas aves en su hábitat natural es una experiencia maravillosa. Espero que hayan disfrutado este pequeño vistazo a la vida de las motacilla flava y que puedan tener la oportunidad de verlas por sí mismos algún día.